Las distintas empresas prestadoras de los servicios de salud recibieron capacitación para brindar un mejor servicio a la población víctima que requiere atención en el municipio. Estamos brindando una jornada de formación dirigida a las IPS del municipio de Ipiales en relación a la implementación del protocolo de atención integral en salud con enfoque psicosocial para víctimas del conflicto armado. Esta vez estamos en articulación con OIM, USAID, Instituto Departamental de Salud de Nariño. Mejorar la atención en salud con enfoque diferencial es uno de los mecanismos para llegar a la población que realmente requiere estos servicios. Se está brindando atención a toda la población, a la población víctima igualmente. Lo que se está rescatando en este momento y lo que quiere avanzar la Secretaría de Salud es en mejorar la calidad de esta atención a la población víctima, teniendo en cuenta ese enfoque diferencial. Durante la jornada atendieron el llamado a las empresas prestadoras de salud que se encuentran en esta región sur de Nariño. En ese momento está Secretaría de Salud Municipal, las IPS del municipio de Ipiales, tenemos componentes a EPS Medimas y Mayamás, Instituto Departamental de Salud de Nariño, OIM.